Me encanta el DeLorean, chat Obviamente, chat, agradecer a la gente de Epic A la gente de Rocket Y a la gente de Sionix por el código, wey Por siempre, brindarnos las cositas, wey Las cositas riquis del juego Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a ponernoslo, vamos a ponernos el DeLorean, wey La verga, loco Cómo suena esta madre, wey A ver, vamos a probarlo Igual vamos a ver si hay alguien para jugar el torneo, wey Ahí está, open Easy clap, locos Tiene un puto Treble de cuatro ojes en el culo, wey Ya lo hayan pago, wey La puta madre Ojo Esto ya es guapo, wey Venga, hostia A verga, se la salvaron, wey Nene creative, no sé si recuerdes que en el video de platinos yo participé Bueno, ayer empecé a usar la cuenta de mi hermano para conseguir objetos Para mí me puse a rankear Y en mi cuenta principal soy platino En las marf, me está emparejando con varios gse Hola, por cierto ¿Quién fue? ¡Ya! Infernal y un saludo, ¿cómo estás? Serás por los 20 bits ¡Tanque! Esto ya es gol, wey ¡Yes, sir! ¡Let's go! Segunda ronda Nos llamamos los succionadores ¿Qué hace el poncho? Wey, el vato dice Nuestro teammate se desconectó Entonces el último juego fue un 2 vs 3 Entonces están libres de ganar esto Y el poncho le dice No te pregunte Ok, ok, ok ¿Me estás diciendo que el 75% de la gente que está viendo este video no está suscrita al canal? Amigo, si eres nuevo por acá y últimamente has visto todos mis videos y te han gustado Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y neta me ayudarías demasiado Así que eso, que no se te olvide de darle al botón de suscribirse si este canal te está gustando Y para que así no te pierdas nada de mi nuevo contenido Así que eso, disfruten del video y espero les esté gustando bastante Venga Medio Colar a su cabren Hoy es difícil pegarle con este coche, se los juro Eres el mejor jugador de Rocket Siempre me ayudas a mejorar gracias Pring No más, pues has de estar en pinche plata, ¿no? ¡Halo! ¡Su puta madre! ¡No mames! ¡Hablando de! ¡Hablando de! ¡Ah! ¡Pendajo! ¡Me distraíste! ¡Ah! Ahora la arreglamos, güey ¿Vieron, chat? Arregladita, güey, para tu casa Casi me sale el pinche, eh Vamos a decirle, pringo Un doble, pringo Espacio para mí, chat Ya la vi Ya la leí, eh Desde ayer Esta la soñé, cabrón ¡Eh! ¡Poncho! Se nos murió, güey Se nos murió, güey Ponchito Eh, pringo ¿Pringo? ¡Le valió verga la bola, güey! ¡Poncho! ¡Ah! ¡Ventela! ¡Me la rifo, cabrón! ¡Soy una perga! ¡No mames! ¡Ayuda! ¡No mames! ¡Ayuda, güey! De nada, pringo Carreadita las perritas ¡Venga, pringo! Ese tipo va todo elegante por la vida, güey ¡Fake! ¡Qué huevotes! ¡Qué huevotes tengo, cabrón! ¡La puta madre! No se imaginan el puto tamaño de mis huevos, loco ¡Venga, pringo! ¡Venga, pringaí! Chale, estoy así tarde ¡Venga, la puta madre! ¡Adiós! ¡Venga, pringo! ¡No tenía mucho ángulo, pendejos! ¡Hijo de perra! ¡Míralo! 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 ¡Pendejo! ¡Me hecha! ¡Oh, casi la pincheo! ¡Chiji! ¡Chiji! Gente, recuerden que este tipo de contenido es grabado mucho antes en mi canal de Twitch En el cual todos los días estoy haciendo directos a las 8 o 9 pm hora México Así que eso, si quieres ver antes que nada este tipo de contenido Te invito a que me sigas en Twitch Y no te pierdas ninguno de mis directos Todos los links están abajo en la descripción Así que ya sabes Ve a dejar tu follow Ve a checar todas mis redes sociales Y no te pierdas nada de mi canal antes que nadie Venga, seguimos ¡Smack, güey! ¡Pum! ¡Están opesos putos carros, dice! ¡Wey! ¡Open! ¡Estoy chetado! ¡Estoy chetado! Venga, cabrón Eso es mío, cabrón ¡A la verga! ¿Dónde la metió, loco? ¡Wey! Me la metió bien rico, güey ¡Buen arduo! ¡Ah! ¡Míralo, entendemos! ¡Míralo al puto pringo! ¡Pinche patatín! ¡Oh, no! ¡Hola, linduras! Hemos ganado el primer partido de linduras Espero que les haya gustado el primer partido de linduras Ya saben, no olviden darle un like Y suscribirse si les están gustando los videos con Kima Y con Juan de Dios Sí Así ya ¿Qué está pasando, güey? ¿Por qué no la meten? ¿Por qué nadie la puede meter hoy, güey? Es el día del Virgo Venga, loco O sea, del signo, vaya No mames ¿Qué le quedó ahí? ¡Ah! Buena ¡No mames, Poncho! ¡Ponchito! ¡No, Poncho! ¡No, Poncho! ¡La que fallaste, cabrón! Güey Estamos en el partido decisivo por pelejadas, cabrón ¡Con el culo! ¡Vamos al Virgo! ¡No, güey! ¡La puta madre! ¡Venga! ¡Eso va a entrar! ¡Eso es gol! ¡No, güey! ¡No, abancho! Ya, se reía re peido ¿Qué? ¡Sí! ¡giídale! ¡Puedo ver con él! ¡Tengo un flip! ¿Qué? Tenió el flip, güey. What the fuck? Tenió el mismo flip. Oh, no, Poncho. Está muerto, Poncho. ¡Venga! ¡Venga, T-Lin! Al minuto cero. Digo, al segundo cero, cabrón. Ok, vamos a encontrar. Final chat. Final finalosa, ok? ¡Oh, qué buen tío, güey! Nice shot. No tenía ángulo, güey. Pero nada de ángulo, cabrón. Aumento mis huevos, güey. Vamos a seguir. ¡Let's go! ¡Nice! ¡Nice! No, güey. Pensé que Pringos estaría listo para el pase. Iba a estar muy rica esa jugada, güey. Venga, Pringos. Jodita. ¡Adiós! ¡Let's go! La mera bomb, güey. ¡La mera bomb! Yo solito, güey. Peligroso. No llego, güey. Nada más la corto, güey. Perga, fueron los dos. Yo no tengo bus. Yo no tengo bus, güey. ¡Ay, no, güey! Volaron los dos, cabrón. Yo no tenía bus, güey. Verga, 18 segundos. Creo que se vio a Game 3, eh. ¡Sale ahí, sale ahí! ¡No, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Nos remuntaron en un minuto, güey! ¡Ultra en el chat! ¡Toma el toque, güey! ¡Qué bus, Pratis! ¡Qué buen tiro, güey! ¡Qué buen puto tiro, güey! Güey, pensé que iba a venir más rápido ese cabrón, güey. ¡Un pochito, qué bus! ¿Conchito? ¡No, me la conté! ¡Nos remuntaron en un minuto, güey! Voy grabando Paz, ahorita no me hago. ¡Nice! ¿Voy esperar atrás de él? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Soy buen arduo, cabrón! ¡Venga! ¡El mero changuin, güey! ¡El rey del chase, güey, me llaman! ¡La puta maranga! ¡Adiós, Pelín! ¡Banger! ¡Adiós a tu casa! ¡Vamos, güey! ¡GGs! ¡Bien enojados los güeyes! ¡Ah, muy fácil estos torneos! ¡No los voy a mentir! ¡Bien enojados los tiempos! ¡Bien enojados los viejos!